Vamos a seguir adelante, tenemos un invitado ya con nosotros, fue el director de carrera de la prueba en la que vamos a ver ahora, Jorge Garcés, que está con nosotros, Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Bienvenido, ¿qué te ha parecido el programa, el estar aquí viendo el programa? Bien, la verdad que se ve todo diferente, era un mundo desconocido para mí, pero la verdad que bastante llamativo y bastante sorprendido. Tenemos cuidado con el tema de la seguridad, la mascarilla hace 30 segundos que te la quitaste justo cuando íbamos a entrar, tenemos la distancia y hacer las cosas bien, ¿verdad? Sí, claro, así como estamos ahora yo creo que no hay ningún tipo de problema, hay la suficiente distancia y lo que tú dices, la mascarilla me la voy a quitar ahora para poder hablar bien. Bueno, pues director de carrera de la clásica décima edición en el norte de la isla de Trelife, vamos a hablar de ella, Cristina tiene todos los datos, pero nos marchamos ya al municipio de Los Realejos, donde fue la salida, los preparativos y donde tuvimos la suerte de las fiestas finales, estuvimos el sábado y el domingo, tuvo dos días, Jorge y Cristina van a comentar la propia clásica, como digo, en el norte, vemos esas imágenes ya. Estamos viendo precisamente a Benito Débora, que estuvo ahí en la salida y estuvo en la propia entrega de trofeos, Cristina, ¿cuántos participantes y WhatsApp que tiene ahí? 5.000, como he dicho que hoy Paula va a ser la mano inocente, que fue la animadora de la clásica, de esa ciudadera que tenemos aquí, pues se han multiplicado los WhatsApps. Qué detalle también, José Ángel y Mencho que llevaron ese detalle en el chapo del coche. Pues sí, sin duda, un detalle, lo que todos lamentamos en Canarias, ese fallecimiento de Olivia, pero bueno, un fuerte abrazo para ellos y para toda la familia también de la madre y demás. Como digo, seguimos con más WhatsApp también, Sebastián García de la Aldea nos ve en Gran Canaria, Gustavo Vargas desde Taco, Marivera y Juan Carlos Batista en Los Cancajos, en la Isla de La Palma, Enrique Hernández y Milena desde el Valle San Lorenzo, que decía por aquí, buenas noches, saludos desde Las Galletas, nos vemos en el Granadilla, Eva Gómez Valladares y Jesús González nos ven desde Wimar y dicen también por aquí, gracias por hacernos disfrutar, como siempre, con vuestro trabajo. Jennifer Pérez y Benito García nos ven desde Icodelalto y Kiko Mejía desde Gran Canaria, hizo gran trabajo y grandes carreras las del karting, nos manda también un abrazo, pero en la clásica, que es lo que estamos viendo ahora mismo, habían 26 inscritos, finalmente salieron 22, eran los que tomaban la partida, 4 no se presentaban y terminaron 22 también. Jorge, ya llevas 2, 3 organizadas, te metieron ahí un poco de rebote y al final te vemos disfrutando con un equipo que has podido sacar adelante la clásica una vez más. Sí, este es mi tercer año, ya le voy cogiendo el gusto y nada, contento como ha salido todo, igual que las dos ediciones anteriores y eso también influye a la hora de poder seguir realizando pruebas, porque quieras o no, cuando no sales todo lo contento que tú quieres, pues quizás la motivación no es la suficiente como para continuar, pero en mi caso no es así. Salía de los reales y estamos en el municipio de La Guancha, entre La Guancha y con justo ahí el barranco divide. Sí, eso era el sábado, en la jornada del sábado, vamos al participante, en este caso el número 1, José Onésimo Rodríguez y Jonay Rodríguez con el Renault R12 Gordini, que terminaban en segunda posición dentro de la clasificación general. Jorge, ¿se le ponen trampas o se le pone difícil? ¿Cómo es el tema? A mí me gusta que sea un rutómetro completo, normalmente lo suelo poner así, tramos variados, tramos fáciles de carretera a seguir, tramos con mucha navegación, mucho cruce, pero esta quizás ha sido un poquito más light, entre comillas, que otros años. ¿Ah, sí? Un poquito, no mucho. Y nada, yo creo que han tenido que hacer un buen trabajo para poder llegar al final. Hablamos, veíamos antes al vehículo número 2, al participante número 2, Miguel Ángel Benito y Juan José Alonso, con el Mercedes Benz, que quedaban quintos clasificados dentro de la clasificación general y segundo dentro del apartado de biciclómetros. Y veíamos también a Tomás Pérez y Rubén Quintán con el BMW 318, que eran los vencedores de esta clásica. Y estamos viendo, Juan que no llegó al final, ¿no? Yo no lo vi en la fiesta final. No, en la segunda etapa al parecer estaba un poco malo de salud y no pudo participar en la segunda etapa. Es una pena porque estaba peleando por la victoria. Le mandamos un abrazo, siempre se mete arriba, ¿sí? Pues sí, en este caso el quinto participante, Rafael Hernández y Nicolás Hernández, con el BMW 316, eran los terceros clasificados dentro de esta clásica, la décima ya, en la clásica norte. Y estamos viendo al número 6, Samuel López y Adonai Carrasco, con el Ford Capri, que eran los cuartos clasificados y los primeros dentro del apartado de biciclómetros. Jorge está con nosotros, director de carrera, y se quedan ahí y salieron de Santa Úrsula el domingo y se fueron a Masca. No, a Masca el sábado salieron de los raleos. Sí, pero ir a Masca en sí, pues ya es bastante trote. Y más con un coche de estos, claro. Sí, sí. Hombre, la carretera está en buen estado. Lo voy al tema del tráfico y eso, pues, es otra historia, ¿no? Pero la carretera en sí no tiene muchos valles y está bastante cómodo. El número 7, Tanausú Sánchez y Raico Garriga, con el Seat Panda, eran los terceros clasificados dentro de biciclómetros y los sextos dentro de la clasificación general. Y el octavo, Francisco Trujillo y Pedro González, con el Toyota Celica, no se movían de la clasificación general, quedaban octavos clasificados y quintos dentro del apartado de biciclómetros. La gente que nos esté viendo, que no conozca, carretera abierta. Aquí no se cierran carreteras, hay que ir siempre con todas las normas de circulación. Efectivamente, ese es el primer reglamento que hay que cumplir dentro de las clásicas, que es la normativa de circulación. Y aparte, la velocidad en el límite siempre es inferior a 50 km hora, aunque la carretera está limitada a 70. Interesante, la verdad que es bonito conocer cómo van las clásicas. José Roberto Lorenzo y José Roberto Lorenzo, ambos padres e hijos, entiendo. Opel Corsa, el número 9 en la puerta, terminaban décimos clasificados y séptimos dentro del apartado de biciclómetros. Qué suerte tenemos, que vemos algunos coches que no lo ven habitualmente rodando por la carretera, que los tienen guardaditos. Sí, es una suerte y la verdad que en esta clásica hemos tenido un buen nivel en cuanto a coches. Vemos la ansiedad integral, este por ejemplo, los Porsche 911, este fantástico Toyota Corolla. La verdad que hemos podido disfrutar de grandes coches. Qué cruce más bonito que estamos viendo, Cristina, desde Santa Úrsula. Mítico, mítico cruce en Santa Úrsula, hacia la Corujera también. El número 11, Ricardo Rodríguez y Domingo Martínez, como bien comentaba Jorge, con el Lancia Delta. Terminaba finalmente el puesto número 14 y el octavo dentro del apartado de biciclómetros. El número 12, Julio Rodríguez y Ainara Rodríguez con el Toyota Corolla. Pues bueno, finalmente nos comentaban que no calificaban. El número 14 sí lo hacía. Michael James y José Cruz con el BMW 320 eran cuartos clasificados dentro del apartado de biciclómetros y séptimos en la clasificación general. Y el número 15 pues tampoco clasificaba José David Alonso y Fernando Pérez con el BMW 325. Decías que te gusta más organizar o participar, Jorge. Hombre, yo prefiero participar, es menos estrés. Pero sí, también me gusta mucho organizar y sobre todo lo que más me gusta es el tema del diseño del recorrido. Es una de las cosas que más me gusta dentro de mi trabajo. Qué bonito está el 124, ¿no? Precioso, el SEA 124 de José Ángel Espósito y Eugenio Aguilar. El SEA 124 que llevaban ese crespón negro en memoria de la pequeña Olivia. Finalmente terminaban en el puesto número 13 de la clasificación general. Una clasificación que no ganan más que corre, Jorge. No, aquí que gana es el más regular siempre y cuando cumpla con las medidas de regularidad que pone el organizador. Y básicamente es eso, la regularidad siempre cumplir con los requisitos que te exige el rutómetro y el que mejor los cumpla es el ganador. Seguimos disfrutando de esta clásica décima edición el pasado sábado y domingo en el norte de la isla de Tenerife. Gracias a usted que nos ve en Lanzarote, gracias a los que nos ven en Gran Canaria, en Fuerteventura y en la isla de La Palma. Que estaremos desde mañana, Cristina. Pues sí, para allí nos iremos. Vayamos hasta el número 17, Ramón Rodríguez y Juan Manuel Luis con el Ford Fiesta, que quedaban en el puesto número 11 de la clasificación general y primeros clasificados dentro de la categoría de sin aparato. El número 18, Lolo Garcés y Nuria García, con el Opel Manta GCI, pues al parecer tampoco clasificaban, ¿no, Jorge? No. No clasificaban porque no llegaban a la meta final aunque participaron. En este caso no pudo terminar la primera etapa, el OCE tuvo que reenganchar con otro coche en la segunda etapa. Eso es lo que vimos, que nos quedamos trabados, ¿sí? Sí, sí. Y no clasificaban pues por eso mismo porque no lo permite el reglamento. Pero bueno, yo decidí que participara igualmente porque ya que se pagó una inscripción lo que queríamos era que todos pudiéramos disfrutar de esta gran fiesta. Seguimos, Cristina, con más participantes. Sí, lo mismo sucedía con el número 19, Domingo Bravo y María del Cristo González con el Mitsubishi Lancer, que no clasificaba pero sí estuvo ahí participando. El número 21, Cristina Brito y Eduardo Omelian con el Toyota Celica. Eran los segundos clasificados dentro de la categoría sin aparatos y en el puesto número 12 de la clasificación general pues lograban terminar. Yo estaba en ese cruce, Gusto de Divide y Co de los Vinos con la guancha y se equivocaron tres. ¿Qué pasa ahí cuando se equivocan de un cruce y siguen por otro lado? ¿Cómo se incorporan luego? Pues ahí viene el gran problema y que el copiloto en este caso pues se dé cuenta de que no está siguiendo el recorrido adecuado. Mira este. Mira, este por ejemplo también se lo pasa. Siguió para Ico. Efectivamente. Por ejemplo, después ¿qué hacen? Después, hombre, lo lógico es que den media vuelta. Ahí hubieron dos que se metieron por la izquierda. Sí, lo lógico es que den media vuelta y hagan el tramo, ¿no? Pero quizá eso te iba a hacer locura en la carretera, lo cual no está bien visto. Entonces lo que les recomendamos de la organización es que vayan a la salida del siguiente tramo. A la salida del siguiente. El número 24 y 25 no lograban clasificar, no entraban en la clasificación, pero sí participaron. Jesús Martín y Juan Manuel Rodríguez con el Porsche. Y Miguel Cruz y Pedro Cruz con el Mercedes 450. El número 26, Ángel Socas y Abraham Morales con el SEA 127, quedaban en el puesto número 16 de la clasificación general. Cuarto dentro de la categoría de sin aparatos y primeros clasificados dentro de iniciación. Y el 27, Eduardo Marrero y Daniel Marrero con el BMW 318, pues era otro de los que no clasificaban. Prepara el del pollo, si te parece, que vamos a hablar con los protagonistas, que hablamos ahí con ellos. Por cierto, la comida muy bien, pero se retrasó. Ustedes pensando que era después de las 3, el bar pensaba que era después. Estuvo muy buena la comida, hay que decirlo, pero al final tardamos un poquito. Había que esperar también con el concejal. Tardamos un poco, sí, para la entrega de trofeos, pero se tardó un poco porque ya por sí la clásica terminaba a las 3, entonces ya era un poquito tarde para comer. Y dentro de lo malo, pues lo intentábamos aligerar lo más que pudimos. Y terminamos eso en torno a las 5, pues se terminó toda la fiesta. Sí, porque además habían pilotos de La Palma y de Gran Canaria también. Y de La Gomera. Entonces, claro, quería aligerarlo porque toda esa gente tenía que coger un barco o un avión para volver a sus casas. Claro. Vamos con la clasificación, Cristina, antes de irnos a comer, digo a comer. A comer. Antes de ir a trofeos. Bueno, a comer se podría también, que ya también son horas. En la clasificación general, pues quedaba de la siguiente manera. El tercer clasificado, los terceros clasificados, mejor dicho, Rafael Hernández y Nicolás Hernández con el BMW 316. Los segundos, en este caso, José Onésimo y Jonay Rodríguez con el Renault R12. Y Tomás Pérez y Rubén Quintana con el BMW 318. 318, perdón, eran los que vencían en la clasificación general. Si nos vamos a la categoría de biciclómetros, en este caso, Tanausu Sánchez y Raico Garriga con el Seapadna eran los terceros clasificados. En segundo lugar, Miguel Ángel Benito y Juan José Alonso con el Mercedes Benz. Y los primeros clasificados dentro de biciclómetros, recordamos, Samuel López y Adonay Carrasco con el Ford Capri. Pasamos de páginas, nos vamos a la categoría de iniciación. Los terceros clasificados, Jesús Martín y Juan Manuel Rodríguez con el Porsche 911. Los segundos, Eduardo Marrero y Daniel Marrero con el BMW 318. Y vencían Ángel Soca y Abraham Morales con el Seat 127. Y la última categoría, en este caso, sin aparatos. El podium quedaba de la siguiente manera. En tercer puesto, Lolo Garcés y Nuria García con el Opel Manta. El segundo, Cristina Brito y Eduardo Melián con el Toyota Celica. Y los que ganaban, Ramón Rodríguez y Juan Manuel Luis con el Ford Fiesta XR2 MK2. Pues nos marchamos a los reales, lo que era antes el restaurante Coquivacoa. ¿Qué se llama ahora? Restaurante K-Sevi. Restaurante K-Sevi. Pues ahí nos marchamos, que fue la fiesta final y la entrega de trofeos y la buena comida. Ahí nos marchamos. ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! Sí, de verdad que contentos que esta décima clásica pues haya realizado, se ve que la gente está contenta, todo salió como estaba marcado, de verdad que felicitar a la organización, tanto a Jorge como a Esther, a todos los que ha hecho posible para que esta décima edición de la clásica norte haya sido todo un éxito y sobre todo que haya salido y llegado al municipio de Los Ralejos. Sí, se ve hoy aquí en esta entrega que ya la juventud viene apostando fuerte, también los más veteranos están y eso es bueno, eso quiere decir que se ha creado escuela y ojalá que la clásica siga creciendo y siga cumpliendo muchísimos años. Sí, siempre lo dicho, gracias a los participantes, a gente que viene de otras islas a estar aquí en este municipio, tanto ayer sábado como hoy domingo, de verdad que es de agradecer, que sepan que vamos a seguir apostando para que la clásica siga quedándose en el municipio y también a los medios de comunicación, gracias por estar. La verdad que muy contentos, todos los participantes salen bastante contentos de aquí, han disfrutado la prueba, muy completa, le han gustado muchísimo los tramos, las medias y luego por parte del comité organizador creo que se ha hecho un buen trabajo, entonces por mi parte como por los participantes creo que salimos todos contentos y beneficiados del trabajo que se ha hecho. Sí, al ayuntamiento, especialmente al de Los Ralejos, a los participantes, a los patrocinadores y al club también porque siempre ellos pues están ahí para llevar una mano para sacar esto adelante. He estado en relaciones con los participantes en esta clásica y además llevando el coche cero, cortesía de Archiauto, que queríamos darle las gracias de paso por su colaboración, que además también nos dejó el coche para el Escoba, así que muchas gracias Archiauto desde aquí. Quería presentar a mi copiloto en esta clásica, Tamara Farray, y nada, preguntarle cómo fue tu experiencia en tu primera prueba de clásico. He de decir que es mi primera vez en este tipo de pruebas, pero gracias a Esther como piloto y gran conocedora de estas pruebas, puedo salir bastante contenta. Y lo que le puedo preguntar es que si está dispuesta a organizarla del próximo año junto a Jorge. Pues yo la verdad que por mí encantada de momento, me lo he pasado muy bien. Jorge, la verdad que los dos hemos trabajado bastante bien y bueno, ya con gente que nos ha echado una mano, pues yo por mí el año que viene estaría dispuesta a organizar y quién sabe un año organizar yo una parte de la Norte. Venga, un saludo. Un saludo para que nos lo vean, espero que me tosé. Bastante contento, la verdad que ha sido una clásica muy entretenida y la verdad que lo hemos hecho más o menos bien. Mi hermano se ha retomado después de ir un montón de clásicas el año pasado de conductor, la faceta de copiloto y contentísimo. Bueno, hay que trabajar un poquito más simplemente, pero las dos son complicadas. No, 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 siendo realistas no. Yo contento con el tercero porque creo que de ahí para arriba era muy difícil por los aparatos que llevamos, pero contento, muy contento. Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Cronómetro Cero. La verdad que sí, hemos estado durante gran parte de la prueba primero clasificados, pero el día de hoy nos ha tocado la lotería con el tráfico y es parte del juego en esto de la regularidad. Y bueno, otras veces nos ha beneficiado que le ha tocado tráfico a otros equipos y hemos ganado. En esta ocasión no nos ha sido el caso y bueno, estamos segundo clasificado, muy contentos por el resultado. Soy el padre de Jonay, el 99% del mérito lo tiene el copiloto en estos casos y contentos, súper contentos de estar aquí con los compañeros de Tenerife y porque al final se están haciendo las cosas para disfrutar, muy contentos. Sí, ha sido dura y más con el golpe que recibimos el sábado por la noche que íbamos ganando y nos comimos un cruce y bajamos al tercer puesto. De todas formas estuvimos analizando, pensando y hoy veníamos a ser muy regular, a ser muy regular, a recuperar lo que podíamos. Y la verdad que nos fueron saliendo unos buenos tiempos y la mala suerte que tuvo el compañero Onésimo que encontró mucho tráfico y bajó al segundo puesto y nosotros le damos el primero. Ah, vale, mi primer puesto se lo dedico a toda la afición, al THT y a mi gente, a mi familia. Pero bueno, los entrenamientos fueron bien, la clásica dentro del pequeño error que ya comentó antes Tomás, pues salió bien también. Y no podemos pedir más, muy contentos con el resultado. En aparato sí, venía de biciclómetro, ya llevaba unas temporadas en esa categoría y ahora dimos el salto con el amigo Tomás y no se puede pedir más, la verdad. Pues como copiloto y vencedor de esta clásica se la dedico a mi familia, que es siempre la que está ahí dando el callo. Y también agradecer a Tomás la confianza demostrada en esta prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se aprovechó Cristina el momento para entregar los trofeos de la temporada pasada, de la 2020? Pues sí, en este caso se tuvieron esa oportunidad de entregarlos ahí. En el apartado de clubes, el Tenerife Historic Team era el primer clasificado, la Faroga era el segundo y el Club PJ Epis los terceros clasificados. Si luego nos vamos al apartado de iniciación, tanto piloto como copiloto, el tercer clasificado fue Eduardo Melián y Cristina Abrito, el segundo José Cruz y Miguel Jaime Prebos y los vencedores Borja Hernández y Francisco Hernández. En el apartado de sin equipo, Ayuse García y Francisco fueron los terceros, Israel Frejero y Lolo Garcés los segundos, y Eduardo Melián y Cristina Abrito eran los primeros clasificados. En el apartado de biciclómetros, en este caso, los terceros fueron Eduardo Melgar y Héctor Jiménez, Adonai Carrasco y Samuel López los segundos clasificados, y Juan José Alonso y Miguel Ángel Benito los primeros clasificados. Y ya en la clasificación general, valga la redundancia, Esther Hernández y Nicolás Hernández fueron los terceros clasificados, los segundos Juan Ay Rodríguez y José Onésimo Rodríguez, y los primeros Gerardo Pérez y José Pérez Martín. Cerramos así la décima edición de la Clásica del Norte, y cerramos así también la temporada 2020. Jorge, quédate un minutito por aquí, ahora te despido. Paula, buenas noches, bienvenida a Clonómetro Cero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien. Fuiste la animadora de la Clásica, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hay que decirlo. Te lo pasaste bomba, con la pelota, con todo. Sí, sí, la pelota sobre todo. Bueno, ¿de dónde a dónde, Cristina, para esa chubasquera que no es para ti? ¿Chubasquera? ¿Qué pena? ¿Chubasquera? ¿Cómo se puede llamar? En Gran Canaria se le dicen pullover, aquí decimos sudadera o suéter directamente. Pues queda un minuto para que corten en Gran Canaria precisamente. Pues corriendo, corriendo. Vamos con el sorteo. ¿De dónde a dónde? Del 1 al 314. Del 1 al 314. Dinos un número que para ti tenga un significado. El que tú quieras. Del 1, mira para allá, mira para allá. Mira para allá. Del 1 al 314. 314. Que tenga un significado. Que me diga, ¿este número por qué? Este número por lo que tú quieras, ¿vale, Paula? Vale. Pues venga, adelante, Paula. El... ¿El? Si le toca a tu novio no vale, ¿eh? 333. No, 333 no hay. No, 333. No, 333. El 333 no vale, venga. Dime otro, Pablo. 233. 233. ¿Y por qué ese número? Porque el 33 es mi número favorito y el 2 porque me gusta. Ah, vale. Pues el 33 es el favorito porque estoy dado. No. No, no, no. No, pero es la mía. Vale, vale. Bueno. ¿Tiene 233, Cristina, que se lleva esa sudadera? Pues se va a quedar, sí, sudadera porque se queda... Ese pullover. Se queda en Tenerife, así que en este caso es un suete para Eva Gómez Valladares desde Wimar. Desde Wimar. ¡Olé! Tiene ese regalo. Paula, felicidades, gracias. Quédate ahí. Gracias. Jorge, gracias por este ratito con nosotros. Estamos preparando un proyecto bonito con Jorge. Nos gustaría que explique qué es una clásica y cómo se hacen, cómo se miden, cómo se ganan. A ver si poco a poco lo podemos sacar adelante. ¿Te parece? Sí, yo por mi parte encantado. La verdad que lo afronto con mucha ilusión y me gustaría pues eso, que se adentre más personas dentro de este mundo, que es un mundo fantástico, nos lo pasamos en grande y que claro, cuanto más participantes podamos tener en cada prueba, pues mucho mejor para todos. Felicidades por tu trabajo y a todo tu equipo, ¿vale? Muchas gracias y nada, gracias por contarnos con nosotros, para estar hoy aquí y nada, nos vemos este fin de semana en Granadilla seguramente. Muy bien, gracias.